buenos días gente disculpen la tardanza como están espero que estén muy muy bien donde quiera que estén en su trabajo en su casa en lo que estén haciendo no les he grabado mucho gentes porque apenas este viernes va a venir todo el producto ya con todo ahorita solo lo que tenemos son lo mismo de siempre los pepers ornamentales miren esto tiene tiene un sacatito entonces por eso yo me he tardado hay discúlpenme no es porque no he tenido ganas pero es que lo que pasa es que me da pena estar grabando lo mismo cuando no hay tanto producto que grabar fíjense de que allá está álex regando eso es lo más nuevo que ha venido el cebayunco y ahí lo mismo hay producto rezagado desde verano pero ya en viernes el viernes viene más más producto alex después hay una planta seca y entonces poco a poco miren ya tenemos los banderines las luces ya las expusieron acá han puesto estos banderines miren de pumpkin pumpkin patch dice o sea estamos preparándonos apenas gentes para eso miren cómo es este jardín ya va a ser tiempo de que lo quite porque quiero hacer un nuevo jardín cuando vengan los pensamientos y la payola lo que estábamos hablando con oscar el otro día es que esta rosa miren gente no se puso bonita no sé qué pasó no sé si se le hizo falta algo porque no ha echado más flores después de esto no sé si es que le afecta que estén en macetas porque también eso afecta mucho cuando no están directamente sembradas en el suelo porque miren la diferencia de esta a la diferencia de esta de la de esta amarilla que sembramos acá esta sí está bien verdecita y tengo que cortar esta rama hay que podar la miren tiene rosas todavía y miren tiene un gajo de rosas pero la como les dije que se llamaba esta pero una rosa amarilla esta gente se arruinó porque algún día pasó que no le echaron agua no dos días que estuvo caliente a lo mejor no le echaron agua entonces me tengo que dedicar a arreglar todo este jardín frontal ahorita lo voy a hacer nomás termina el vídeo y le voy a grabar otro vídeo para otro día para el día siguiente de cómo estoy arreglando el jardín acá miren eso es lo que hay ahorita acá no hay nada de color miren esta planta no resistió se murió era una de estas entonces a veces pasa de que no le gusta el espacio aquí está otra vez que vamos a ver cuál es si deseas me se llama fuente yelo flame para frente frente y bien algo así miren pero la otra si está buena y esta y está así se pegó entonces no sé a veces depende mucho del suelo depende de que si el suelo está lleno de agua tiene o tiene algo el suelo no sé puede hacer mucha agua puede hacer de que haya algún tope en piedra puede hacer muchas cosas porque estas ya casi se pegaron pero esta no y como déjenme contarles que aquí había un sistema de irrigación entonces a veces coinciden con las pipas de agua entonces cuando se siembran topan topa en algún espacio ahí pero ya vamos a transformar este jardín otra vez gente ya dentro de este día le voy a grabar otro vídeo para mañana para que vean cómo lo estamos limpiando yo creo que a este lo que le voy a hacer este jardín es sólo limpiarlo podarlo de atrás poder esta rosa más chivas ya me está rosa es de david austin la voy a poder toda esto lo voy a dejar hasta donde dé pero voy podando todo para que vuelva a resurgir vamos a ir a ver a camina estas son las canastas que vinieron la semana pasada ya les hice un short de esto aquí están pues la gente no ha comprado mucho de esto porque la gente sabe que dentro de poco fíjense que ahora amaneció fresco frío ya empieza a amanecer los días frescos esta no es para ese clima esta es para los climas cálidos entonces obviamente la gente ya no quiere comprar esto miren tengo un proyecto nuevo este es otro lo mismo le pasó miren aquí hay varias secas miren miren es porque se dejó de regar algunos que otro día entonces se empiezan a secar unas que otras voy a cortar todo esto cuando ya tengamos nuevo producto y el proyecto de llenarla de toda esta quisiera hacer un solo camino así largo de pura planta de temporada pero aquí me da problema porque aquí no me cabe otra caja por esta madera y no me cabe otra caja entonces yo por eso miren esta por ejemplo no se regó varios días miren se murió totalmente o sea hay que andar encima de los de las cosas que no les falte agua y entonces aquí miren esta rosa esta rosa lo mismo le está pasando siento que este año no ha dado tanta tanta floración porque le ha faltado agua ya la voy a vitaminar también más sin embargo está bonita pero no es como debería de estar y miren esta esta bandera se enredó todo todo se ha enredado y creo que esperemos que le estoy tratando de dar vuelta pero ya no se puede miren se enredó todo un banderín de esos miren aquí tenemos la la hortensia esta es la la de cono ve se hace así esta hortensia ya tiene bastante tiempo creo que tiene como cuatro años entonces miren ahí está la rosita este es monte quiero ver hay una aquí en un monte que se está enredando hay un monte que agarra este creo que es monte mala y mala hierba porque se enreda y se hace pasar por la misma planta miren este es monte miren tengo que venir a limpiar todo esto gente y el problema es que como no hay cajera yo tengo que estar pendiente de todo entonces estos días así son pero ya primeramente dios la siguiente semana ya van a estar aquí toda la gente porque ya vamos a empezar a llenar las cosas de octubre de halloween miren los árboles aquí hemos pasado todos los árboles para ver si se pueden vender o por lo menos que estén a la mano de la gente show time está bien bonita pero que están floreando en abril son crap apple así se llama la variedad de árboles crap apple aquí tiene nombre entonces esa es la pocos árboles que nosotros vendemos son unos poquitos árboles ese es como de shower así cae como una sombrilla se llama whipping japanese cherry pero cae miren así se llena idéntico se llena vieran qué bonito se le cae toda la hoja y sólo se llena de flores y queda como una sombrilla en ese tiempo si es que se van a vender estos así porque es un espectáculo todo esto lo vamos a tener aquí para cuando ya floreen van a ver cómo da un espectáculo de colores ahí bien bonito entonces estaba pensando la otra vez que en ese muro iba a poner una línea de macetas para poner lleno de plantas ahí pero no sé no sé porque tengo que ver cómo las agarro para que no se van a ir para el otro lado así que miren ahorita cómo se ve el puesto bien triste bien solo apenas estamos haciendo los cambios apenas están cambiando las tierras para este lado vamos a quitar muñecos de ahí ese es el rótulo ve y se va a poner muñecos ahí unos decoraciones y aquí se hizo esto tome para para dejar todas estas macetas acá y la piedra abajo entonces usamos este espacio para eso gente creo que quedó bastante bonito bastante bien y como les digo por eso yo no le grabo casi este árbol me falta ponerlo allá junto con los demás este es scarlet fire dogwood se llama este es este también se le cae toda la hoja y hecha pura florcita así como estrellas bien bonito pero en blanco vieran que bonito yo las he visto los árboles da la ilusión de que tienen nieve encima que todo es pura nieve lo que le ha caído cuando es blanca la flor nosotros sólo tenemos en rosadito y en rojo un rosado pálido por acá vean las canastas miren siempre chula la verdad así que va a ser un poquito corto este vídeo el próximo se va a tratar de siempre arreglando el jardín frontal y haciendo otros arreglitos por ahí una que otra decoración así que gente los dejo por el día de hoy por este vídeo espero comprendan y tengan paciencia como siempre han tenido y saluditos a todos bendiciones y compartan nos por favor gente con más gente se les quiere mucho y nos vemos la próxima gente bye